Calvas vive el desarrollo y progreso gracias al pago de tu patente municipal. ¿Pero qué es la patente municipal? Es un permiso que otorga la municipalidad a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad económica comercial. ¿Y cuánto se debe pagar? Según sea su patrimonio se pagará, por ejemplo, de 0 a 500 dólares por patente 10 dólares, de 501 a 1000 dólares la cantidad de 13 dólares, de 1001 a 2000, 16 dólares. Y si usted tiene un patrimonio de 9001 a 10 mil, se pagará 90 dólares. Para mayor información, acércate a las ventanillas de recaudaciones de la municipalidad. Gracias al pago de tus impuestos, Calvas sigue creciendo. Juntos lograremos la ciudad tan anhelada por todos. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas.